Música Música Y el sector donde tú vives, ¿cómo se llama? Granizal ¿Ese sector es cuadro? Es que son por kilómetros, entonces les ponen como los kilómetros que el 7, el 9, el 8, el 10, así sucesivamente Pero no, toda la vereda se llama Granizal Ah, bueno, excelente Entonces ustedes solamente cultivan cebolla Sí No alternan con otro tipo de cultivo No, meten cilantro, cebolla y agua Son nuestras troles cositas Pero bueno, digamos que eso es en términos de, en términos digamos pues de lo que ustedes venden y el negocio que ustedes tienen ¿Hace cuánto vives acá? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Con quién vives? Bueno, vivo con mi esposo y tengo dos hijos El mayor tiene 15 años, el más pequeño tiene 14 Siempre hemos cultivado la cebolla, cilantro y ajo Eso es de lo que vivimos en esta vereda Tu esposo ayuda digamos en el sostenimiento de la huerta Tus hijos también te ayudan Bueno, mi esposo, sí, él es el que cultiva Mis hijos cuando no tienen que ir a estudiar Le colaboran Porque primero es el estudio Y como estudian medio tiempo Entonces el otro medio tiempo le ayudan al papá Ha salido beneficiaria de este proyecto Que junto con FENALCO, con el ACNUR Financia Donde vamos a fortalecer tu unidad productiva A mí me gustaría, por ejemplo, los insumos Sería como los abonos y los riegos que son muy costosos Y como no contamos con que la cebolla siempre sea a un mismo precio Como varía tanto Entonces me gustaría que me ayudaran en eso Y también en las capacitaciones Para aprender a tener una contabilidad Todo sobre uno cómo hacer bien su proyecto de vida Estoy muy feliz por haber salido beneficiada También te quiero llevar a mi casa Te quiero invitar para que conozcas mi cultivo No, ya te quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!